El presidente panameño, Juan Carlos Varela, aseguró este sábado en Pekín que las relaciones diplomáticas con China establecidas en junio tendrán continuidad en el futuro, incluso si su partido político no gana las elecciones generales de 2019. El mandatario panameño, por primera vez de visita oficial como jefe de Estado al país asiático, agradeció la oportunidad histórica que ha tenido su gobierno de reconocer por primera vez el principio de una sola China, rompiendo así la relación que mantenía con Taiwán. Este cambio de rumbo en las relaciones bilaterales entre China y Panamá, con el que ya se habían comprometido muchos presidentes panameños en el pasado pero que nunca se había culminado, fomentará, según destacó Varela, la participación de China en el desarrollo de América Latina y de Panamá. El presidente de Panamá y su homólogo chino, Xi Jinping, presidieron el viernes en el Gran Palacio del Pueblo la firma de 19 acuerdos de cooperación para promover el comercio, el turismo, la colaboración agrícola e industrial, la inversión e incluso la negociación de un acuerdo de libre comercio entre ambos países. Además, ambos llegaron a un entendimiento en cuanto a la participación de Panamá en las nuevas rutas de la seda, el proyecto de inversión en infraestructura y desarrollo con el que el gobierno chino quiere potenciar la conexión de Europa y Asia, así como otras regiones.